En los años 66, 67, es decir, cuando salíamos de una dictadura militar, se produjo una gran movilización para precisamente la defensa de la autonomía, de la casa de la cultura, que había sido intervenida anteriormente por la dictadura militar, en la que, no solamente en la matriz, en todos los núcleos de la casa de la cultura, el gobierno de turno, es decir, el gobierno de la dictadura, había impuesto dignatarios, lo que produjo un descalabro institucional y, obviamente, una especie de direccionalidad del accionar institucional de la casa. Entonces, yo me remito a ese hecho histórico porque algo tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento, es decir, un intento de intervención en una de las instituciones que, por su naturaleza, debe ser absolutamente autónoma, por una simple razón. La casa de la cultura es el ente que está nucleando a los productores de pensamiento. Eso debe entenderse con claridad. Aquellos que están produciendo ciencia, aquellos que están produciendo arte, aquellos que están produciendo tecnología, es decir, que necesitan de una libertad absoluta para producir pensamiento y para expresar ese pensamiento. No puede hablarse en materia de cultura de rectorías ni de direccionalidad. Está bien que se esté ideando un sistema institucional de la cultura, pero, ojo, también en ese aspecto quiero recordar algo. Hay una ley de cultura vigente y también hay un sistema institucional de cultura que está nucleado en el Consejo Nacional de Cultura. Y tomo esto como ejemplo, ¿por qué razón? Primero, porque ha estado absolutamente invisibilizado este ente, este sistema y esta ley. No, casi no se ha, no ha operado, podríamos decirlo así. ¿Por qué razón? No, precisamente porque quien preside el Consejo Nacional de Cultura es, de hecho, el ministro del ramo. Hasta hace poco, el ministro de Educación y Cultura, en los actuales momentos, el ministro de Cultura. No es verdad. Es decir, hay una intervención directa de los gobiernos de turno y eso es lo que ha provocado ese fracaso. Eliminar la matriz significa eliminar la institución Casa de la Cultura para convertir los núcleos en pequeñas oficinas, en pequeñas oficinas aisladas bajo la égida de un ministerio de Cultura que ha demostrado que no tiene efectividad cuando se ve obligada a suprimir sus sucursales, sus oficinas provinciales. ¿Por qué lo hace? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque nunca funcionaron. Y ahora pretender absorber los núcleos de la Casa de la Cultura que han tenido ya una vida institucional probada, independientemente de los pequeños o grandes fracasos que hayan tenido, como en toda administración. Eso sucede, eso sucede. Lo que hay que hacer es rectificar errores. Pero pretender absorber esas entidades que en todas las provincias tienen un significado profundo y una capacidad de convocatoria inigualable. Las oficinas de cultura de los municipios, de los organismos seccionales, del mismo Ministerio de Cultura, no tienen la capacidad de convocatoria que tiene la Casa de la Cultura. Eso es evidente y es incontrovertible. Si bien el productor de pensamiento no necesita de ninguna institución, no necesita de ningún ente exterior a su capacidad productiva, pero sí tiene la obligación, la obligación de defender aquello que, en el contexto de lo institucional, puede significar su capacidad de estar juntos, su capacidad de producir pensamiento con libertad, de expresarse con libertad. La Casa de la Cultura es el organismo que, en mayor o menor escala, ha fomentado la circulación de ese pensamiento producido. Eso es irrebatible. Vemos una gran infraestructura, teatros, vemos biblioteca, vemos producción de libros, estamos viendo permanentemente la actividad cultural que genera la Casa de la Cultura. Eso es fomento cultural. Lo que no hemos visto por parte del Ministerio de Cultura, por razones técnicas, por razones administrativas, por razones económicas, no sé, eso no interesa. Pero el Ministerio no ha tenido la capacidad de nuclear a los creadores, primero y segundo, de fomentar lo que esos creadores producen. El gobierno o el Estado, representado por cualquier gobierno, tiene obligaciones respecto del desarrollo cultural. Obligaciones, entiéndase bien eso, obligaciones. Es decir, tiene que fomentar lo que el ciudadano que produce pensamiento necesita para que ese pensamiento sea difundido, sea circulado y se constituya en el haber cultural de nuestro pueblo y de nuestro país.